antes de comenzar te invitamos a que te suscribas a nuestro canal es muy sencillo sólo hay que darle clic en el botoncito rojo que aparece abajo de tu pantalla de esta manera nos apoyas para poderte seguir trayendo más contenido a este canal activa la campanita para que no te pierdas ninguna notificación de nuestros vídeos hola que tal amigos del canal juega pepeyito en esta ocasión estremos un nuevo top es un top 10 de juegos para pc que funcionan con sistema operativo de 32 bits la temática es variada la descripción de cada juego no la he agregado en este vídeo para no hacer tan largo este top pero la encontrarás en cada link de descarga de cada título además de los 32 bits los juegos son para pc de pocos requisitos como la que nosotros usamos y como ya saben todos los links están en la descripción del vídeo y 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno amigos pues este fue un top 10 de juegos que funcionan para PC de 32 bits. Si les gusta este top ya saben que pueden darle manita arriba o like, compártanlo, suscríbanse al canal, suscribirse es totalmente gratis. Síganme en mis redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram como Juega Papillito. Nos vemos en el próximo top, hasta pronto.